¡Holi! Oigan, pues vengo de a ver a mis amiguitos. ¡Uy! Es un bordo bien grande. Ya voy en camino. Pues yo me ando manejando los fines de semana en la rampa para ahorrar gasolina y, sobre todo, por el tráfico que se hace. Así que, aquí vamos. Ya vamos a casita a descansar. Lo necesito. Pero voy despacito porque con 10 de noche hay que ir más despacio. Oigan, no saben el frío que hace. Y más porque la rampita sí corre y ando bien mala de la garganta. Pero bien mala. Y una aquí. Traigo doble suéter. Pero me doy la rampa. Corre el aire. ¡Delicioso! ¡Ay! ¡El bordo! ¡El bordo! ¡Ay! Ya regresé. Es que con la rampita llegas a todos lados bien rápido. Bien madreata, pero sí llegas a todos lados. ¡Ay! ¡Ay! Buenísimos días. ¿Cómo me han hicieron? ¡Cositas bellas! ¡Yo! ¡Con mucha gripa! ¡Dolor de garganta! ¡Flemas! ¡Ah! Pero la murra ahí en el scooter. En la rampa dándote todo el aire. Tengo los ojos chiquititos, chiquititos. Y pues bueno. De modo que voy a ir a tomar algo. Yo me quiero levantar. ¡Ay! No vean la marucha que me chingué ahí. He 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 he.